Música Hola mis queridos hermanos y amigos, un saludo franciscano, paz y bien. Comenzamos nuestra meditación de la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos el Cuerpos Cristina. Vamos a meditar la lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 14, los versículos del 12 al 16, del 22 al 26. Es una celebración muy propia de un domingo que nos hace centrar nuestra atención agradecida a la Eucaristía, como sacramento en el que Cristo Jesús ha querido dárselos como alimento para el camino, haciéndonos comulgar con su propia persona, con su cuerpo y sangre, bajo la forma del pan y del vino. Hoy en el Evangelio, la última cena le manda a preparar Jesús con mucho cuidado y solemnidad. En una sala grande, en el piso de arriba, arreglada con divanes. En ella, pronuncia sobre el pan y el vino unas palabras que para nosotros, los cristianos, han sido determinantes a lo largo de dos mil años. Este es mi cuerpo, este es mi sangre, sangre de alianza derramada por todos. Pues, el mensaje de la palabra del Señor para nosotros, este es el sacrificio que nosotros presentamos una y otra vez al Padre, y con el que entramos en comunión en la Eucaristía. El sacrificio de Cristo en la cruz, que no ha terminado porque está presente en él mismo, y que nos ha encargado que celebremos en el memorial de este sacramento. El sacrificio de Jesús no se repite, su comunidad lo celebra y participa en él en la Eucaristía. Cada vez que celebramos este sacramento, se actualiza, lo actualiza Cristo mismo, el acontecimiento salvador de su Pascua, su muerte y resurrección. El pan de la Eucaristía, nos dice él, es su cuerpo entregado por nosotros. El vino de la Eucaristía, nos dice él, será para siempre la sangre salvadora, con lo que él selló la nueva alianza. En este admirable sacramento, Jesús ha querido ser para su comunidad, hasta el final de los siglos, el maestro que transmite la palabra viva de Dios. Pero además, ha querido ser el alimento que nos da fuerzas y nos transmite vida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Vivirá de mí como yo vivo del Padre. Esa es la palabra concreta de nuestro Salvador. Por eso, la fiesta de hoy nos invita a hacer un esfuerzo por mejorar nuestra Eucaristía en sus dos vertientes, que son dos aspectos del mismo misterio. Ante todo, mejorar la misma celebración de la Eucaristía, como signo de nuestro aprecio del sacramento que nos dejó el Señor. Este compromiso de ir mejorando nuestras celebraciones lo debemos recordar a lo largo de todo el año. Pero hoy, de un modo particular, cuidando, por ejemplo, la procesión de dones en el ofertorio, con la presentación del pan y del vino para la comunión, realizando mejor el gesto de la paz en la fracción del pan para significar la fraternidad. Es también un día muy apropiado para llevar de un modo más significativo la comunión a los enfermos que la hayan pedido. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios os bendiga. Un abrazo a todos. Paz y bien. ¡Gracias!